Cuanta fatiga mental para negarse a reaccionar Cuanta indolencia estatal con el poder para matar Allá en el campo hay más muertes que procesos Hay más niñas y niños muertos Allá en la selva hay más miedo que sueños Crecen las cifras que cortan el aliento Y a pesar de lo evidente, cada vez hay menos de sus pequeñas mentes Doscientos años de un engaño brutal y la historia macabra se repite sin final Manejan toda la información que ven millones frente al televisor Seduciendo al pobre entendedor que no se siente parte de la explotación Con el discurso que enseña a ser bueno, han ignorado el designio de su Dios eterno Ahora han creado un falso Dios que sigue firme y sin control Un despoto asesino y manipulador Avalado por el sueño del dinero Un desalmado dictador Pagado por el rico usador Y velo ahí, convencido de ser Dios Sin untarse de muerte desde su sillón Y velo bien, hambriento de poder Lleno de tierras que no heredó él Y velo ahí, en su fica encantador Refugiado del dolor que causó Y velo bien, cobarde hablador Envenenando a cualquier opositor Mirale ahí, ciego de poder Lleno de guerras que no peleara él Cada vez hay menos luz en sus pequeñas mentes Cada vez hay menos luz en sus pequeñas mentes Cada vez hay menos luz en sus pequeñas mentes Cada vez hay menos luz en sus pequeñas mentes